Tengo muchas razones para seguirte amando Tengo muchos motivos para seguirte adorando Me haces mucha falta, sin ti no valgo nada Sin tu amor, sin tus caricias, se perdería mi alma Te necesito aquí en mi vida, sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería, eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo, quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo, lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo, yo cada día quiero marcar la diferencia No solamente quiero mirarte de lejos, quiero estar cerquita sintiendo tu presencia Sin ti sería como aquella hojarasca, que solamente la espera es el fuego Sin ti sería como una pluma al viento, o morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Aprendí a cantar canciones Destrozado por dentro, me ha enseñado a caminar Y adorarle en todo tiempo Soy un loco enamorado Del ser más inteligente Que lo dio todo en la cruz Ese sí es mucho valiente Te necesito aquí en mi vida, sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería, eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo, quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo, lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo, yo cada día quiero marcar la diferencia No solamente quiero mirarte de lejos, quiero estar cerquita sintiendo tu presencia Sin ti sería como una pluma al viento, o morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Te necesito aquí en mi vida, sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería, eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo, quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo, lo grande que eres mi Dios Mamá, me hace falta mi padre, pero juro que vengaré de su muerte Hijo mío, solo Jesús nos puede ayudar Cuando tenía diez años el juró Vengarse de quien le mató al papá Pequeño pero grande su dolor Crecía su rabia cada día más Una mano asesina le quitó El sueño de crecer junto a papá Y el odio se arraizó en su corazón Al ver como lloraba su mamá Una noche cualquiera se fue lejos de su hogar Siguiendole las huellas a aquel hombre que acabó Con su inocencia, con su risa y la de su mamá Para cobrar venganza por aquel que lo engendró Buscó por los caminos, por los pueblos, la ciudad Le preguntó a la gente y nadie le dio razón Lloraba de impotencia porque no podía encontrar Aquel que le matara su ilusión Y se perdió entre las drogas buscando refugio Para alimentar aquel odio tan grande Su mente cautiva al recordar la sangre de su padre Que él mismo viera morir Y lloraba por las noches cantando los versos Con que su papá lo dolía entre su pechón Miraba a la foto y besaba a su viejo Y así se dormía triste y muy infeliz Solo Jesús podría cambiarle el corazón A él solo Jesús podría quitar tanto rencor Solo Jesús podría darle la libertad A él solo Jesús podría enseñarle a perdonar ¡Suscríbete al canal! Una noche de luna en la ciudad Alguien se le acercó y lo invitó Acompáñame al templo a escuchar La palabra bendita del Señor Él se sentó en la parte de atrás Lloraba la palabra, lo tocó Se levantó corriendo hacia el altar Jesús le transformó su corazón Al levantar su rostro cuando estaba en el altar Y quedó frente a frente con aquel predicador Miró que era el sicario Que hacía mucho tiempo atrás Asesinó a su padre Pero que hoy era un pastor Le dijo hace diez años Tú mataste a mi papá Desde ese día juré Que yo te iba a matar a ti Pero no sé qué pasa Que no puedo hacerte mal Algo muy fuerte hoy ha llegado a mí Y sacó el arma y la foto Que lo acompañaban Testigos del odio y de aquel juramento Y las puso allí sobre el piso del templo Y estrechó la mano del predicador Le dijo yo hace diez años Que te ando buscando Pa' verte morir Como murió mi viejo Pero hoy Jesucristo Me ha hecho un nombre nuevo Cambiando lo negro De mi corazón Solo Jesús Pudo cambiarle el corazón Él es solo Jesús Pudo quitar tanto rencor Solo Jesús Pudo darle la libertad Él es solo Jesús Pudo enseñarle a perdonar Y el predicador al muchacho abrazó Y le dijo yo si lo maté Pero Jesucristo a mi vida llegó Y desde ese día también cambié Solo Jesús Pudo cambiarle el corazón Él es solo Jesús Pudo quitar tanto rencor Solo Jesús Pudo darle la libertad Solo Jesús Pudo enseñarle a perdonar Qué sería de mí Si al despertar no te sintiera en mí Si no tengo tu aroma, tu fragancia Seguro lloraría porque sin ti Sin ti no tengo yo, no valgo nada Sería una casa sola mi existir Un mar que se secó y quedó sin agua Ese sería el principio de mi fin Me enamoré de ti De ti me siento tan enamorado Jesús quiero decirte que te amo Que tú eres lo mejor que me ha pasado Confieso que me enamoré de ti Me enamoré de ti De tu palabra hermosa que da vida Yo soy un fruto de tantas heridas Quiero ser el primero de la fila De los que están esperando por ti Me enamoré de tu ternura Me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura Me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura, me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura, me enamoré de ti Me enamoré Es el amor más fiel que he conocido, que aunque te fallo permaneces fiel Divino compañero en el camino, que me enseñó el lenguaje de la fe Setenta veces a ti te he ofendido, setenta veces a ti regresé Setenta veces tú me has recibido, por eso es que de ti me enamoré Me enamoré de ti, confieso que estoy loco por amarte Que yo quiero dormir para soñarte, que quiero hablar de ti por todas partes Que tú eres mi razón para vivir Me enamoré de ti Y quiero que lo sepa todo el mundo, que mi alma por fin encontró su rumbo Que todos mis cánticos son tuyos, y que por siempre yo te cantaré Me enamoré Me enamoré de tu ternura, me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu dulzura, me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura, me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu hermosura, me enamoré de ti Me enamoré de tu dulzura, me enamoré de ti Me enamoré de tu ternura, me enamoré de tu hermosura Me enamoré de tu hermosura, me enamoré de tu hermosura Jesús Cristo es la fuente de vida, que sacia la sed del sediento Jesús Cristo es la única salida, para los que presos están Jesús Cristo es esa medicina, para la enfermedad que yo tengo Jesús Cristo restaura la ruina, que te dejó la tempestad Es Jesús, mi ayuda no hay duda, quien es lo más bello Es Jesús, mi amigo, mi abrigo, mi vino, mi pan Es Jesús, la roca donde tengo mi fundamento El que le obedece en los vientos, el que hizo la tierra y el cielo El sol con la luna y el mar, el que murió allá en el madero Allá le dio vida a los muertos, y al cautivo dio libertad Estoy con Cristo, Él es mi ejemplo, Él es mi estudo y mi guardián En el oscuro yo voy confiado, porque su mano conmigo está Estoy con Cristo en todo tiempo, Él va conmigo a todo lugar Bajo su sombra voy protegido, porque su abrigo me cumplirá Y vamos pa'lante, porque conmigo va el poderoso gigante Aleluya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Jesucristo ha llenado mi vida, con su poder que es infinito Jesucristo me ha puesto en la cima, Él me ha hecho más que vencedor Si alguien el corazón me lastima, Jesucristo me da consuelo Si alguien a mí me dice mentiras, Jesús la verdad me enseñó Es Jesús, mi ayuda no hay duda que el es lo más bello Es Jesús, mi abrigo, mi abrigo, mi vino, mi pan Es Jesús, la roca donde tengo mi fundamento El que le obedece en los vientos, el que hizo la tierra y el cielo El sol con la luna y el mar, el que murió allá en el madero Allá le dio vida a los muertos y al cautivo dio libertad Yo estoy con Cristo, Él es mi ejemplo, Él es mi escudo y mi guardián En el oscuro yo voy confiado, porque su mano conmigo está Yo estoy con Cristo en todo tiempo, Él va conmigo a todo lugar Bajo su sombra voy protegido, porque su abrigo me cumplirá Yo estoy con Cristo, Él es mi escudo y niña Cuando digan que tú no puedes más Y que no lo vas a lograr Que no tienes talento para soñar Risas y desprecios me hacían dudar A dónde quería llegar Pero sentí su mano en mi caminar Aprendí que en la batalla La guerra no se perderá Que la fe mueve montañas Contigo lo puedo lograr No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador Cuando digan que tú no puedes más Y que no lo vas a lograr Que no tienes talento para soñar Risas y desprecios me hacían dudar A dónde quería llegar Pero sentí su mano en mi caminar Aprendí que en la batalla Aprendí que en la batalla La guerra no se perderá Que la fe mueve montañas Que la fe mueve montañas Contigo lo puedo lograr No es fácil Pero con Cristo soy un ganador Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador No es fácil Pero con Cristo se puede A mí nadie me detiene Con Cristo soy un ganador 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 Con Jesús soy un ganador Cuando menciono tu nombre Jesús Siento que todo es más fácil Se revientan las cadenas Y no hay barrera para trancarme Cuando menciono tu nombre Jesús Él bien visita mi casa El enemigo se aleja Noticias buenas traen esperanza Cuando menciono tu nombre Señor Jesús La sanidad me acaricia, se va el dolor Tu nombre tiene poder, tiene tanta luz Más que la luna y el sol Cuando menciono tu nombre yo puedo ver Tu mano que viene llena de leche y miel En la mesa de mi casa no falta el pan Tu amor me hace cantar Cantaré tu nombre Pues tu nombre me da vida Cantaré a tu nombre, siento un nombre libertad Cantaré a tu nombre, pues tu nombre me da vida Cantaré a tu nombre, siento un nombre libertad Cantaré a tu nombre, tu nombre dulce Tu nombre está, tu nombre salva Cantaré a tu nombre, el nombre más importante Cuando lo invoco, las puertas se abren Cantaré a tu nombre, tu nombre es dulce Pues tu nombre es grande, pues tu nombre salva Cantaré a tu nombre, siento un nombre prudo Si en tu nombre puede, y tu nombre sana Cuando menciono tu nombre Jesús, mis pasos abren los mares La vara seca florece, mi fe se crece, las puertas se abren Cuando menciono tu nombre Jesús, llegan a mi alma canciones Me enamoró de tus manos, fueron clavadas por mis acciones Cuando menciono tu nombre, suelo llorar Al recordarte en la cruz y verte sangrar Traspasaron tu costado en ese madero Cuando moriste por mí Cuando menciono tu nombre, siento una paz Que se convierte en poesía, maestro trovador Que no se cansa de amarte y de pregonar Que tú eres su gran amor Cantaré a tu nombre, pues tu nombre me da vida Cantaré a tu nombre, siento un nombre libertad Cantaré a tu nombre, pues tu nombre me da vida Cantaré a tu nombre, siento un nombre libertad Cantaré a tu nombre Jesús, tu nombre es dulce Tu nombre es dulce, 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 tu nombre es dulce Y tu nombre es sana, y cantaré tu nombre Pues tu nombre es dulce, pues tu nombre es grande Pues tu nombre es agua, cantaré tu nombre Si en tu nombre pude, si en tu nombre puede Y tu nombre es sana, cantaré tu nombre Pues tu nombre es dulce, pues tu nombre es grande Pues tu nombre es agua, cantaré tu nombre Si en tu nombre pude, si en tu nombre puedo Y tu nombre es sana, me encantaría tu nombre Pues tu nombre es dulce, pues tu nombre es grande Lloré por la traición, no la esperé de ti Ni la desilusión, sonriente frente a mí El sol se oscureció, quedó mi mundo gris Pero gracias a Dios, que Él se ha piado de mí Porque la vida, para vivirla, a veces hay que probar el dolor Mirar como se marchita una flor, cuando el verano reseca el jardín Te di mi vida, toda todita, y le pedí de rodillas a Dios Que fuera el guía pa' alumbrar nuestro amor Y tú solo te burlabas de mí Yo te perdono, porque Cristo sanó mi herida Que Dios ilumine tu vida Siempre le pido en mi oración De aquí del fondo, de mi alma deseo que no vivas Lo que le sembraste a mi vida El frío de la desilusión Dios me sanó, Dios me sanó No era la voluntad No era la voluntad perfecta de mi Dios Y me tocó llorar, mi mala decisión Pero creció mi fe, mis ganas de avanzar Lo malo quedó atrás, ya Dios me restauró Porque la vida, para vivirla Hay que aprender de nuevo a comenzar Ver nubarrones en la tempestad Para que puedas ver salir el sol Esa experiencia en mi existencia Me ha hecho más fuerte para caminar Y esperando en mí se haga la voluntad El Dios eterno que es mi buen pastor Yo te perdono, porque Cristo sanó mi herida Que Dios ilumine tu vida Siempre le pido en mi oración De aquí del fondo, de mi alma deseo que no vivas Lo que le sembraste a mi vida El frío de la desilusión Dios me sanó Las heridas del corazón Y lo llenó En su ternura y de su amor De su amor Yo divagaba perdido En un mundo lleno de maldad Mi vida era un completo infierno Sufrimientos eran para mí Pero llegó a mi vida El que todo lo puede Y me dio libertad Pero llegó a mi vida El que todo lo puede Y me dio libertad Jesús fue quien rompió cadenas Y mi vida transformó Jesús el curó mis heridas Y con su amor me dio el perdón Él me dio libertad Él me levantó cuando todo para mí era perdido Y con su gracia me llenó Él le dio vida a mi vida cuando yo no era nada Y con su amor me libertó Jesús mi vida cambió Jesús mi vida cambió Hoy siento paz en el alma Mis angustias ahora son esperanza Camino muy seguro y confiado Porque Cristo va delante de mí Porque Cristo va delante de mí Siento que todo es diferente No hay temor en mi vida Porque Él es mi pastor Jesús fue quien rompió cadenas Y mi vida transformó Jesús el curó mis heridas Y con su amor me dio el perdón Él me levantó cuando todo para mí era perdido Y con su gracia me llenó Él le dio vida a mi vida cuando yo no era nada Y con su amor me libertó Jesús mi vida cambió Jesús fue quien rompió cadenas Y mi vida transformó Jesús el curó mis heridas Y con su amor me dio el perdón Él me levantó cuando todo para mí era perdido Y con su gracia me llenó Él le dio vida a mi vida cuando yo no era nada Y con su amor me dio el perdón Jesús mi vida cambió Jesús mi vida cambió Hoy yo quiero cantarle a la grandeza Aquel que hizo los cielos y la tierra Al que murió en la cruz porque me amó Hoy quiero homenajear a la pureza Al que por gozo cambió mi tristeza Y me llenó Hoy le voy a adorar con todo el alma Como el salmista que se declarara Que su socorro venía del Señor Hoy mi talento se viste de gala Como la novia que está enamorada Y tiene cita con su gran amor Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Te amo Jesús con todo mi corazón Él es lo más hermoso que yo tengo Él es la realidad de un bello sueño Que estando angustiado yo soñé Del náufrago que un día llegó a su puerto Mi barque echa pedazos por los vientos Pero en su brazo yo me refugié Los hombres me pagaron con traiciones Por eso es que yo no confío en el hombre Porque me lastimaron y lloré Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones Aunque yo sea infiel por mis errores Él siempre, siempre permanece fiel Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Gracias Jesús Tu amor llena mi vida Hoy yo quiero cantarle a la grandeza Aquel que hizo los cielos y la tierra Al que murió en la cruz porque me amó Hoy quiero homenajear a la pureza Al que por gozo cambió mi tristeza Y me lleno de dicha el corazón Hoy le voy a adorar con todo el alma Como el salmista que se declarara Que su socorro venía del Señor Hoy mi talento se viste de gala Como la novia que está enamorada Y tiene cita con su gran amor Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Te amo Jesús con todo mi corazón Él es lo más hermoso que yo tengo Él es la realidad de un bello sueño Que estando angustiado yo soñé Del náufrago que un día llegó a su puerto Mi barque echa pedazos por los vientos Pero en su brazo yo me refugié Los hombres me pagaron con traiciones Por eso es que yo no confío en el hombre Porque me lastimaron y lloré Pero Jesús es fiel cuando hay traiciones Aunque yo sea infiel por mis errores Él siempre, siempre permanece fiel Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Yo nunca había sentido lo que siento Aquí en mi pecho me enamoré Con él yo vivo soñando despierto Y si me duermo sueño con él Y el amor de mi vida se llama Jesús Todos mis sentimientos suspiran por él Y el amor de mis sueños se llama Jesús El que nutre mis versos con leche y con miel Gracias Jesús Tu amor llena mi vida Y el amor de mis sueños se llama Jesús Y el amor de mi vida se llama Jesús Y el amor de mis sueños se llama Jesús Te diste cuenta que lo que conseguiste No te alcanzó para ser feliz Te diste cuenta que por más que te esforzaste Y muchas cosas lograste Y el vacío continuó No hay necesidad que te lo vuelva a decir Si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios Aquí las cosas se acaban Lo que brilla se opaca Y las cosas valiosas con el tiempo Pierden su valor Pero mi Jesús El sol no lo destiñe El tiempo no lo acaba Por encima de todo Sigue siendo Dios A Él es que mi alma Le canta y le adora Y digo con alegría Ese es mucho Dios El que tengo yo Ahora debes venir No lo puedes dudar Él te quiere ayudar Si tú lo quieres seguir Tú lo vas a encontrar Él tu amigo será Y lo que tanto has buscado Y lo que tanto has buscado En Cristo tú lo vas a encontrar No hay necesidad Que te lo vuelva a decir Si aquí el más importante siempre sigue siendo Dios Aquí las cosas se acaban Lo que brilla se opaca Y las cosas valiosas con el tiempo Pierden su valor Pero mi Jesús El sol no lo destiñe El tiempo no lo acaba Por encima de todo Sigue siendo Dios A Él es que mi alma Le canta y le adora Y digo con alegría Ese es mucho Dios El que tengo yo Y lo que tengo yo No hay necesidad No hay necesidad No hay necesidad Y lo que tengo yo Si me pusieran a escoger entre servir Y ser servido escogería quiero servir Seré más bien aventurado Si me pusieran a escoger entre la fe Y tener buena suerte yo escojo la fe Para ser guiado de tu mano Yo prefiero comer las migajas Que caigan al suelo Y no hacer banquetes de fama y dinero Pero irme pa'l cielo es que quiero vivir Yo prefiero un día bajo el techo De tu hermosa gracia Que mil años fuera lejos de tu casa Porque al lado tuyo es que quiero vivir Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos, Señor Yo prefiero ser esa semilla que caiga en la buena tierra Yo prefiero ser el árbol bueno que da frutos por un montón Yo prefiero estar entre aquellos que cenaron en tu mesa Yo no quiero ser como Marta Que estaba afanada y turbada Y no quise escuchar tu voz Yo prefiero ser la semilla Yo prefiero ser como Genia Que esté muy atento teoría Tu palabra buen salvador Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos, Señor Yo quiero vivir en tu corazón Si me pusieran a escoger si quiero ser Amigo de este mundo o de Cristo el Rey Yo me quedo con Jesucristo Si me pusieran a escoger entre la paz Queda este mundo con la paz Queda Jesús, me quedo con la del bendito Yo prefiero que me digan loco por hablar del cielo Que me digan loco por hacerlo bueno Prefiero lo recto como manda Dios Y no estar acabando mi vida Haciendo lo malo Tirar a perderme por tanto pecado Prefiero lo eterno Prefiero a mi Dios Yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos, Señor Yo prefiero amar que sentir odio y rencor contra mi hermano Yo prefiero dar antes que recibir porque hay bendición Yo prefiero ser el que levanta que el que cae y le da la mano Yo prefiero ser como Pablo Dentro de una cárcel cantando Pero libre de corazón Que ser libre como andan muchos Pero prisioneros del mundo Sin la luz de mi Salvador Yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos, Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos, Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Y yo quiero vivir junto a ti, junto a ti Yo quiero morir junto a ti, junto a ti Yo quiero que vivas en mi corazón Yo quiero vivir en tus brazos Señor Yo cambié cuando llegaste Ese día que me encontraste Sepultando las derrotas del ayer Yo canté sin ser cantante Cuando me viste y me enamoraste Yo soy tuyo mi Jesús de Nazaret Y yo te tengo prendido en el alma No hay un espacio donde tú no estés Tú eres el árbol y yo soy la rama Que lleva fruto de lucha y de fe Y yo te tengo escondido en el pecho Como los besos que me dio mamá Voy avanzando en el camino estrecho Yo voy pa'lante, pa'lante, pa'lá Y loco me gritaron hoy Una señora se burló cuando le hablé de ti Pero qué importa porque a ti te escupieron por mí Y hasta la cruz te llevaron Si esto te hicieron a ti Que importa que de mí se burlen o me traten mal Estoy dispuesto hasta morirme por esta verdad Si estás en mi corazón Si estás en mi corazón Y un saludo para mis padres Mis sobrinos Que los quiero mucho ¡Aleluya! Yo soñé cuando tu aroma Te infumó mi nueva historia Una historia que tiene un bello final Yo abracé con fe tu gloria Y me sacaste de un mundo de escoria Y me hiciste libre por la eternidad Y desde entonces yo pienso distinto Fuera derrota soy un campeón Él se hizo pobre para hacerme rico Él me ha vestido con su bendición Y desde entonces él vive en mi casa Y nunca falta la leche y la miel Él es mi luz, mi roca y mi esperanza El Dios viviente que siempre me ve Que siempre me ve Cuando el hombre dijo que no Apareció mi Jesucristo Diciendo que sí Que sí podía lograr mis sueños Y confiando en mí Él no me negó su ayuda Y con su gracia y su perdón Tras un nuevo horizonte Donde Dios sonrió feliz Él me dio vida eterna Cuando yo ya iba a morir Él es la luz en mi ser Y yo te tengo prendido en el alma No hay un espacio donde tú no estés Tú eres el árbol y yo soy la rama Que lleva fruto de lucha y de fe Y yo te tengo escondido en el pecho Como los besos que me dio mamá Voy avanzando en el camino estrecho Yo voy pa'lante, 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 pa'lá Pa'lante, pa'lá Joer RP stupid de lucha Yo voy pa'lante, 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 pa'lante Muchos dijeron, ese no sirve, pierde su tiempo, no llegará Y hasta escribieron, es imposible, es muy pequeño para ganar Muchos se rieron, y yo lloraba, tanto desprecio me hacía dudar Y al mismo tiempo, le echaba ganas, en mis rodillas, sin desmayar Aprendí que pa' ganar, la guerra también tuve que perder una batalla Que la fe puede tapar, la boca de un león, allá en el foso de la nada Que una gota pudo perforar, la roca pero fue por la constancia Entre más grande la tempestad, hay más bonanza ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar A mí nadie pudo detenerme, a mí nadie pudo detenerme, porque Jesucristo venía al frente Yo sé lo que es comenzar de abajo, y salir del horno sano y salvo ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar Música Entre más grande sea que el gigante, mucho mejor la batalla será Y en la batalla no estuve solo, venía conmigo el león de Judá Si tu camino está difícil, quiere decir que por ahí vas bien Y alguien te dice, que tú no sirves, Dios te ha escogido para vencer Todo aquel que lo logró, pasó por un proceso de fracasos y de triunfos El mismo Cristo llevó, la cruz sobre sus hombros para salvar a este mundo Dicen que cuando va a amanecer, la noche es que se pone más oscura Aquel que en verdad quiere vencer, tendrá su lucha ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar Los cobardes nunca tendrán nada, morirán sin empuñar la espada Los valientes pelearán la guerra, así sea solo con una piedra ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar ¿Quién dijo que sería fácil? mintió, porque lo fácil, muy fácil voló El que se fuerza cuando ha de llegar, con todo el corazón lo sabrá valorar No veo razones Jesús para olvidarte No encuentro motivos, mi Dios, para yo negarme No entiendo como mucho se aleja, ignorando tu amor y grandeza Y cambiaron tu gloria Jesús, por lo que no vale la pena Y cambiaron tu gloria Jesús, por lo que no vale la pena Si tú eres la razón para vivir, siempre encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta, que no haya razón de existir Si en tu bendito amor, hay plenitud, se alcanza la dicha Y el perdón y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación Solo veo motivos Jesús para siempre amarte Y me sobran miles de razones para adorarte Mi alma y corazón te adoran Y mis labios publican tu grandeza Porque honrarte Jesús y servirte si vale la pena Porque honrarte Jesús y servirte si vale la pena Si tú eres la razón para vivir, siempre encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta, que no haya razón de existir Si en tu bendito amor, hay plenitud, se alcanza la dicha Y el perdón y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación No vale la pena dejar a Jesús No, no No vale la pena dejar a Jesús Si vale la pena seguir a Jesús Si, si Si vale la pena seguir a Jesús Si, si Si tú eres la razón para vivir, siempre encuentro las fuerzas para seguir Si en ti se llena el alma sedienta, que no haya razón de existir Si en tu bendito amor, hay plenitud, se alcanza la dicha Y el perdón y en tu nombre glorioso Jesús soberano Solo hay salvación Solo hay salvación Solo hay salvación Abre el ojo Ponte pilas Ponte pilas Que esta vida en cualquier momentico se va Tú estás joven Lleno de vida Pero mira que la muerte te puede llegar Tú estás joven Lleno de vida Pero mira que la muerte te puede llegar Y ella no respeta Y ella no respeta Al viejo Al joven Al rico Al pobre Ella llega sin avisar Y ella no respeta Al negro Al blanco Al gordo Al blanco Nadie se le puede escapar Al único que respeta Se llama Jesús Y le tiene miedo Porque la hizo trizas En el madero Ese día le bastaron Pa' darle fin No pudo aguantarlo Jesús la dejó Viendo un buen chispero Y la derrotó Porque es un guerrero Que venció por fin Ay búscale Búscale Que le la esperanza pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue tu fin Ay búscale Búscale Que le la esperanza pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue tu fin Música Música Abre el ojo Ponte pilas Que esta vida Es un préstamo Que te hizo Dios Un muchacho En la esquina Una bala De repente Su vida cegó Un muchacho En la esquina Una bala De repente Su vida cegó Y hoy estamos vivos Mañana Quien sabe De que en un instante Todo, todo puede acabar Y ella no respeta Al negro Al blanco Al gordo Al blanco Nadie se le puede escapar Al único que respeta Se llama Jesús Y le tiene miedo Porque la hizo trizas En el madero Tres días le bastaron Pa' darle fin No pudo aguantarlo Jesús la dejó Viendo un huevo Un chispero Y la derrotó Porque es un guerrero Que venció por fin Ay búscale Búscale Que le le esperas Pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue Tu fin Ay búscale Búscale Que le le esperas Pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue Tu fin Al único que respeta Se llama Jesús Y le tiene miedo Porque la hizo trizas En el madero Tres días le bastaron Pa' darle fin No pudo aguantarlo Jesús la dejó Viendo un huevo Un chispero Y la derrotó Porque es un guerrero Que venció por fin Ay búscale Búscale Que le le esperas Pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue Tu fin Ay búscale Búscale Que le le esperas Pa' ti Ay búscale Búscale Antes que te llegue Tu fin Hoy quiero felicitarte Niña linda Con un corazón Alegre Que vine Hoy Es que a mí me inspira El amor De Cristo Y también me alegra Ver ese amor Que te brindan Esos padres Que te admiran De ser una niña Buena y de valor Ellos con aprecio Quieren regalarte Esa fiesta Para que disfrutes Hoy Tus amigos Y amigas Se han unido Para celebrar Contigo Esta ocasión Tus hermosos Quince años Que has cumplido Todos queremos Decirte Feliz quince años Niña linda Dios te bendiga Disfruta como nunca Esta ocasión Aquí termina La actuación De una niña De aquí en adelante Empieza una bella mujer Feliz quince años Te deseamos En tu día Que tus anhelos Y tus sueños Cumpla Dios Y que la gracia Del Señor Nunca te falte Y nunca Nunca Por favor Nunca te apartes De su amor Tus amigos Y amigas Se han unido Para celebrar Contigo Esta ocasión Tus hermosos Quince años Que has cumplido Todos queremos Decirte Feliz quince años Niña linda Dios te bendiga Disfruta como nunca Esta ocasión Aquí termina Aquí termina La actuación De una niña De aquí en adelante Empieza una bella Mujer Feliz quince años Te deseamos En tu día Que tus anhelos Y tus sueños Cumpla Dios Y que la gracia Del Señor Nunca Te falte Y nunca Nunca Por favor Nunca te apartes De su amor Aunque tenga lucha Yo siempre te seguiré En el día nublado O en la noche oscura Yo no volveré Si las circunstancias Hacen ver que ya perdí Porque la derrota Me ha dado un golpe letal Seguiré triunfante Porque mi estandarte Es el Dios de Abraham Yo voy a seguir Tus pasos Entre risas Y en el llanto Yo soy tuyo Solo tuyo Y a este mundo Yo no vuelvo Más nunca Más nunca ni en sueños Me quedo contigo Señor Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya luna Ni solo yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Prendido a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Y te amaré Y te amaré Y nunca te dejaré Por siempre Te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré Te amaré Aunque tengas pruebas Siempre te amaré Aunque no haya luna Ni solo yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Prendido a tus pies Por siempre Yo te amaré Aunque el enemigo Se levante contra mí Como río crecido Quiera hundir mi embarcación Yo estaré confiado Porque está a mi lado El dios de Jacob Si la misma muerte Se levanta contra mí Yo me iré tranquilo Entonando esta canción Murlaré la muerte Porque me defiende El que la venció Y aunque ande por el desierto Me enviará maná del cielo Brotar agua de la peña Tú me enseñas Adorarte en medio de las pruebas Y en las pruebas Siempre te amaré Te amaré Aunque frente al mar Yo no pueda seguir Tú abrirás camino Y no delante de mí Tiraré la piedra En tu nombre bendito Como hizo David Te amaré Aunque mi mejor amigo Se alejó Porque puso en tus manos Mi corazón Me duele pero Tengo un mejor amigo Y eres tú mi Dios Y te amaré Y te amaré Y nunca te dejaré Por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya luna En mis ojos Yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya luna Ni soy yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Aunque tenga lucha Yo siempre te seguiré En el día nublado O en la noche oscura Yo no volveré Si las circunstancias Hacen ver que ya perdí Porque la derrota Me ha dado un golpe letal Seguiré triunfante Porque mi estandarte Es el Dios de abra Yo voy a seguir tus pasos Entre risas y en el llanto Yo soy tuyo Solo tuyo Y a este mundo Yo no vuelvo más nunca Ni en sueños Me quedo contigo Señor Te amaré Aunque tenga prueba Siempre te amaré Aunque no haya luna Ni solo yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Yo soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Y te amaré Y nunca te dejaré Por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Porque yo soy de ti Te amaré Aunque tenga prueba Siempre te amaré Aunque no haya luna Ni solo yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Por siempre yo te amaré Aunque el enemigo se levante Contra mí Como río crecido Quiera hundir mi embarcación Yo estaré confiado Porque está a mi lado El Dios de Jacob Si la misma muerte Se levanta contra mí Yo me iré tranquilo Entonando esta canción Burlaré la muerte Porque me defiende El que la venció Y aunque ande por el desierto Me enviará maná del cielo Brotará agua de la peña Tú me enseñas A adorarte En medio de las pruebas Y en las pruebas Siempre te amaré Te amaré Aunque frente al mar Yo no pueda seguir Tú abrirás camino Delante de mí Tiraré la piedra En tu nombre bendito Como hizo David Te amaré Aunque mi mejor amigo Se alejó Porque puse en tus manos Mi corazón Me duele pero Tengo un mejor amigo Y eres tú mi Dios Y te amaré Y nunca te dejaré Por siempre te seguiré Porque yo soy de ti Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya lunas Ni sol yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Te amaré Aunque tenga pruebas Siempre te amaré Aunque no haya lunas Ni sol yo estaré Buscando tu rostro Sobre mis rodillas Bendito a tus pies Te amaré Aunque mis amigos Se burlen de mí Si tú estás conmigo Soy el más feliz Yo te pertenezco Eres mi principio Y eres tú mi fin Sobre mis rodillas Y eres tú Y eres tú Y eres tú Y eres tú Sin ti la vida no tiene valor Sin ti sé que sería un perdedor Sin ti la vida no tiene sentido Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Sería como un pájaro herido Mi rumbo no tendría destino Si no fuera por tu amor Te necesito Aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tú no estás me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu amor De tu fragancia Quiero llenarme de ti Muchas pruebas he vivido junto a ti Muchas pruebas he vivido junto a ti Y es donde el llanto ha embargado mi existir Pero he sentido su mano Y una voz dulce que me dice yo te amo Yo estoy contigo y siempre te daré la mano Te necesito aquí en mi alma y en mi vida Te necesito aquí en mi alma y en mi vida Cada instante Si tú no estás me sentiría un miserable Y moriría sin ti Tú mi pasión Tú mi pasión Tus sentimientos se metieron en mi alma Quiero llenarme de tu alma y en mi alma y en mi alma y en mi vida Quiero llenarme de tu fragancia Quiero llenarme de ti Mi pasión Quiero llenarme de la palabra de tu amor y en mi alma y en mi alma Gracias por ver el video 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 Vida vacía Gracias por ver el video 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 Vuelve que Dios solo te quiere ayudar Gracias por ver el video 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 Tengo muchas razones Para seguirte amando Tengo muchos motivos Para seguirte adorando Me haces mucha falta Sin ti no valgo nada Sin tu amor Sin tu amor Sin tus caricias Se perdería mi alma Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo Yo cada día Quiero marcar la diferencia No solamente Quiero mirarte de lejos Quiero estar cerquita Sintiendo tu presencia Sin ti sería como aquella hojarasca Que solamente la espera Es el fuego Sin ti sería como una pluma al viento O morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Aprendí a cantar canciones Destrozado por dentro Destrozado por dentro Destrozado por dentro Me ha enseñado a caminar Y a adorarle en todo tiempo Soy un loco enamorado Del ser más inteligente Del ser más inteligente Que lo dio todo en la cruz Ese sí es mucho valiente Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios No quiero ser de doble ánimo Yo cada día Quiero marcar la diferencia No solamente quiero mirarte de lejos Quiero estar cerquita sintiendo tu presencia Sin ti sería como aquella hojarasca Que solamente la espera es el fuego Sin ti sería como una pluma al viento O morir de sed buscando agua en un desierto Sin ti no hay razón para vivir Te necesito aquí en mi vida Sin ti yo no puedo seguir Sin ti mi alma se perdería Eres la razón de mi existir No quiero llenarme de orgullo Quiero llenarme de tu amor Y así poder gritarle al mundo Lo grande que eres mi Dios No quiero llenarme de tu amor No quiero llenarme de tu amor No quiero llenarme de tu amor